Amigos, hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar de esta tierra Esta tierra que es muy pero muy importante en la construcción Obviamente no para la construcción Sino para el relleno de las construcciones Esta tierra amigos es llamada Tepetate En México así se le conoce como Tepetate En otros países no se como se llame amigos Pero por el aspecto pues ustedes deben darse cuenta Es una tierra amarilla amigos Que por lo regular tiende a ser fina como es la arena Pero también cuenta con bastante piedra como esto Estas son piedras amigos que de igual forma están hechas de esta arena Obviamente esta arena como les digo es para los cimientos Antes de comenzar una construcción amigos Se debe de nivelar o emparejar como ustedes le digan Lo que es el suelo Entonces se ocupa esta tierra ¿Por qué? Porque es una tierra que se compacta bastante fácil Ustedes pueden ver aquí en mi mano Es poquita tierra pero voy a intentar compactarla Ahí lo tienen amigos Se compacta bastante fácil amigos Entonces al tacto a la presión se contacta Imagínense pisoneándolo Utilizando una bailarina Una herramienta que compacte bastante Que tenga bastante fuerza de impacto Pues obviamente esto se va a compactar muy bien Esto como les digo amigos es Tepetate No es muy caro amigos Un camión de estos vale aproximadamente 600 pesos Lo que es igual a unos 15 dólares Unos 15 dólares es lo que equivale a un camión de 6 metros cúbicos De este tipo de material Como les digo una vez que tú compras tu terreno Si tú lo quieres nivelar con esa tierra se hace Se compacta ya sea con una bailarina Dependiendo la herramienta con la que tú tengas El chiste es compactarlo Una vez que se compacta amigos Ya se monta lo que son los cimientos Se montan los cimientos Se monta lo que se vaya a montar en la casa Ya sean zapatas Lo que se vaya a montar se monta sobre esto Sobre lo que es el Tepetate Una vez que tú ya tienes tus cimientos hechos Como podemos ver ahí Lo que se hace amigos es rellenar estos cuadros Estos cuadros se rellenan Obviamente con Tepetate amigos Con Tepetate se va rellenando Yo les recomiendo cuando hagan esto amigos Si tu cimiento no sé es de 60 centímetros O hasta de un metro Rellenar no sé unos 10-15 centímetros Y darle una pisoniada Posteriormente mojarlo Al otro día volver a aplicar otra capa de 15 centímetros Y así se va compactando esto amigos Y queda muy 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 duro Como les digo en el Tepetate vienen luego piedras Como estas Estas piedras amigos no es más que Tepetate Ya totalmente compactado Que así sale de la mina Pero si tú golpeas esta piedra amigos Pues vas a obtener esto Entonces es lo que les digo Imagínense si la tierra Este tipo de tierra es capaz De hacerse piedra por la fuerza de impacto Imagínense lo que hace para tus casas Entonces es recomendable usar este tipo de tierra amigos Como les digo se llama Tepetate Y resulta que no es ser muy cara amigos No es muy cara Y pues te queda mejor tu casa Mucha gente rellena con cascajo Y todo eso Está bien Siempre y cuando No olviden aplicar Después del cascajo Aplicar un poco de tierra de esa ¿Para qué amigos? Para que tengan un suelo más firme Y bueno amigos Espero les haya servido la información Como les digo En otros países No sé cómo se llama En México Se le conoce como Tepetate Pero su característica Es que es una tierra amarilla Y que es muy compactable amigos Y bueno amigos Pues espero les haya gustado Como les digo el video Ya saben no olviden suscribirse en la barra de color rojo Que está ahí abajo Dejarme su like Su comentario Nos estamos viendo en la próxima No olviden suscribirse en la barra de color rojo